Hola, me llamo Jean Paul, tengo 21 años. Este año ha salido un partido nuevo dedicado a Tarraza, se llama Toppar Tarraza. Conozco a la gente, algunos que forman el partido de Toppar Tarraza, personas que se deben mucho a su ciudad. Hasta ahora no había votado nunca, por temas de edad y por no mostrar interés por la política. Y ahora que he visto este partido, veo que me representa y creo que puede ser una gran oportunidad para Tarraza. Como joven creo que es súper importante la formación profesional y en Toppar Tarraza hay gente que a mí me ha ayudado personalmente y creo que puede aportar muchas cosas a la juventud de aquella Tarraza. Mi pasión es la barbería y la verdad es que el día de mañana me encantaría tener mi propio negocio y tanto yo como muchos jóvenes que lo desean. En Toppar Tarraza hay gente de confianza y que creo que nos representan a todos los jóvenes y ciudadanos. El 26 de mayo son las elecciones municipales y yo voy a ir a votar a Toppar Tarraza. ¡Gracias!